No pasa nada, falta, 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 venga, no pasa nada ya, venga, venga. Díganle, 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 ¿cómo van? Muy bien, equipo, muy bien, échale, 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 échale. Dele, 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 no pasa nada, va el penalti de ella. No hay bronca, no hay bronca, no hay bronca, ahorita van a fallar. ¿Quién va a segunda? ¿Quién va a segunda? Vas, mi amor, tranquila, relájate, ve el balón, tranquila. Muy bien, equipo, muy bien. 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 Bien. Vamos, Belén, échale porres a Belén, échale porres a Belén, échale porres a Belén para que lo pare. Todo va a fallar, lo va a fallar, lo va a fallar. ¡Bien! Tranquila, concentración fuerte. Sin miedo, sin miedo, mi amor. ¡Elliana! 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 Eso, eso, sin miedo, síganle, síganle, síganle. ¡Elliana! 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 Muy bien. Los hombres ganaron y las mujeres también. Por lo ganar. Ah, que todavía no ganamos Belén, Belén Belén, Belén Venga Belén Fuera, fuera ¡Dios, buenos días!